Por todas nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook y en Youtube, como así es mi gente TV, pero también puede visitar nuestro sitio web Que es www.asiesmigente.com Gisela, ¿ya te han invitado a un festival de patas? ¿De patas? ¿De patas como las tuyas? No, como las tuyas, como las tuyas No, nunca he escuchado de un festival así, pero me imagino que debe ser un festival fuera de lo común No, bueno, mejor vamos a pasar con Baltasar Ventura que se fue hasta lo Urdes, Colón A un festival no acto para personas que no llevan hambre Allí tienen que llevar demasiada hambre Mejor vamos a pasar de qué se trata Adelante Como salvadoreño, ¿usted conoce el municipio que es considerado la cuna de la mejor sopa de patas? Hoy lo llevaremos a la zona donde la municipalidad, la CONAMIPE y los microempresarios Por medio del programa Plan El Salvador Seguro, realizaron el primer festival de la sopa de patas Porque el municipio es muy conocido también a nivel nacional e internacional Por la violencia, queremos eliminar ese sesgo que en la población existe Y volvernos también un municipio que ofrece una variedad de turismo También que puede ser explotado dentro del municipio Recomiendo a toda la gente que nos visite también en el extranjero Que nos puedan pasar en el país y puedan pasar por los Urdes Nos puedan visitar, consultarle a cualquiera donde la pueden degustar Y los invito a que lo hagan, no se van a arrepentir Es un plantillo muy rico, es un plantillo que les va a encantar Este día la CONAMIPE en coordinación con el gobierno municipal de acá de Colón Y el comité Un Pueblo, Un Producto, estamos inaugurando el festival de la sopa de patas Que es una tradición que el municipio tiene desde los años 60, 70 Pero que se instala más firmemente en los años 80 Y que es conocido, pero hemos querido nosotros a través de la estrategia De un pueblo, un producto que consiste en identificar un producto O un servicio de un determinado pueblo Hacer lo suyo, que sea el orgullo de ese pueblo En el festival participaron más de 35 microempresarios del Departamento de la Libertad Varios ofreciendo la rica sopa de patas Y otros una gastronomía diferente Además de los negocios de artesanías y refrescos Bueno, lo que nosotros ofrecemos es la frutita Así se llama el negocio de nosotros, la frutita Y ofrecemos gelotes locos, fruta, coctel, mango, mamones y pepino Todo va preparado La sopa de patas es un platillo elaborado de las patas y tripas de la res Con hierbas aromáticas y muchas verduras Que al tenerla en la mesa se sazona con zumo de limón, cebolla picada y chile O dependiendo del gusto del comensal El sabor a la sopa Porque la verdura, vea ya, pero gastosa Que tiene que dar buen sabor Pues me parece fabulosa porque Además de ser el producto local por excelencia Yo tengo quizás unos 25 años De ser cliente de la sopa de patas de Lourdes Me parece que es muy bueno promover El arte culinario y la gastronomía local Llevo 15, no, 16 De hecho ahorita vamos a despedir a unos amigos que se van del país Entonces he comprado en los tres puestos Pero sabe usted cuál es la diferencia entre la sopa de patas y la sopa de mondongo O es la misma Don Adán nos dice cuál es la diferencia Sí, cuando lleva tripa El caldo se llama sopa de mondongo ¿Verdad? Y cuando no lleva sopa de patas Sencillamente ¿Y en qué se diferencia en sabor? ¿Qué diferencia le da? Pues prácticamente no hay diferencia Porque la tripa ya está cocida Nomás es un elemento más en el plato Durante la actividad se realizó el concurso del comelot de sopa de patas Título que se adjudicó Estuardo Tomándose cuatro platos con todos sus ingredientes en pocos minutos Fueron cuatro platos Venía a llevarme al primer lugar y pues lo logré Dicha actividad se enmarca dentro del programa El Salvador Seguro Que se ejecuta desde el 2016 en el municipio Bajo la estrategia Un Pueblo, Un Producto Que busca la dinamización de microempresas y el emprendimiento de la industria local En Lourdes Colón, La Libertad, Baltasar Ventura Gerardo, te tienes que explicar mejor porque en realidad me tenías toda confundida Esa sopa yo la conozco como la sopa de puye Bueno, también se conoce como la sopa de mondongo Pero bueno, porque la semana pasada les presentamos también el festival de la gallina india ¿Qué sopa prefieres tú? A mí prefiero la sopa de res o la sopa de gallina Bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno